Las noticias más importantes de este 29 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Tras la aprobación del régimen de excepción por la escalada de violencia del sábado, la presencia policial y militar se ha incrementado en algunas zonas del territorio salvadoreño. Ante esto, el fiscal general Rodolfo Delgado detalló que se ha logrado identificar que las pandillas, además de utilizar a sus colaboradores denominados postes, también hacen uso de mujeres embarazadas, menores de edad y adultos mayores como informantes cuando elementos de seguridad ingresan a colonias a realizar patrullajes. Informó también que hasta las 11 de la noche de lunes se contabilizaban 1.476 personas capturadas durante operativos realizados tras el establecimiento del estado de excepción. Diputados del Partido Oficialista Nuevas Ideas señalaron que el aumento de homicidios en los últimos días podría haber sido derivado del decomiso de unidades de transporte público o por financiamiento de los partidos de oposición. Los legisladores que culpan a la oposición son Caleb Navarro y Jorge Castro, quienes consideran que se busca desestabilizar al gobierno para volver al poder, a pesar que en declaraciones anteriores catalogaban a otros partidos como irrelevantes. Por su parte, William Soriano dijo que las estructuras criminales habían sido afectadas por el decomiso de rutas de buses y microbuses de Catalino Miranda porque estas eran fuente de financiamiento mediante extorsión e ilícitos. El gobierno pidió tener paciencia con el pago de los salarios atrasados de los maestros que forman parte de las juntas y tribunales de la carrera docente. Según denuncias de sindicatos, son más de 17 educadores los que llevan tres meses sin recibir salario. Manifestaron que a pesar de que se han tenido reuniones con autoridades del gobierno, estos no han recibido una respuesta concreta de la fecha de pago. El representante de bases magisteriales, Jorge Villegas, dijo que los docentes están sufriendo necesidades de alimentación y pagos de servicios básicos, los cuales no pueden esperar como la paciencia pedida por el gobierno. Según la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños Andes 21 de junio, los pagos se habrían retrasado debido al cambio del titular del MINED. Un alcalde y dos exalcaldes presentaron su renuncia al partido Arena. Las nuevas bajas para el partido de derecha son Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, alcalde de municipio de Holocuilta, Nelson Cubías, exalcalde de San Pedro Mazahuat y Melvin Casco, exalcalde de Cuyultitán. Entre las motivaciones para renunciar al partido tricolor que anunció el alcalde de Holocuilta, se encuentran la falta de apoyo de las bases partidarias para realizar proyectos en su municipio. Por otro lado, los exalcaldes dijeron sentirse abandonados por la dirigencia. Estas renuncias se suman a las más de una veintena de funcionarios entre diputados y alcaldes que se han separado del partido Arena aduciendo las mismas razones. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana en una nueva edición.